El plan para construir el Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas son parte de los compromisos de inversiones por 25.000 millones de dólares acordados entre el presidente de México y el de Estados Unidos para detener la migración. Parte del presupuesto de egresos planteado de 2019, incluye esos proyectos que se incorporan al planteamiento que se hace a esta soberanía, Estados Unidos, dijo Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. La funcionaria expresó que el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la plantación de árboles frutales y maderables, así como la modernización del Tren de Carga del Istmo y la reconfiguración de la refinería de Salina Cruz son los proyectos anunciados por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, SRE, el pasado martes. También puedes leer, republicanos aprueban 5,7 mil MDD para muro de Trump, estaremos atentos a la definición, que tengan a bien tomar los diputados para poderlos implementar y llevarlos a cabo en esa zona que comenta Marcelo Ebrard, afirmó la encargada de repartir el dinero a la administración pública. El canciller informó que México se comprometió con el gobierno de Estados Unidos a invertir 25 mil millones de dólares para llevar prosperidad y reconstruir al sur y sureste del país, un plan similar al empleado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en Europa, conocido como el Plan Marshall. EU solo invertirá 180 MDD, cabe recordar que el Sol de México reveló ayer que de los 5 mil 800 millones de dólares que Estados Unidos se comprometió a invertir en el Plan Conjunto, solo desembolsará 180 millones de dólares. Toda vez que la mayor parte del resto de los fondos ya ha sido asignado a diversos proyectos en la región a través de la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero, OPIC por sus siglas en inglés. Sociedad le llegó la hora al sur y sureste del país, AMLO la Cámara de Diputados analiza aprobar 51 mil 929 millones de pesos para construir y desarrollar los estudios necesarios para definir la configuración para la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco. La refinadora tendrá una capacidad de procesamiento de 340 millones de barriles diario de crudo pesado en una configuración de coquización. Oro proyecto considerado en el presupuesto de 2019 es la asignación de 6 mil millones de pesos para la construcción del Tren Maya, la obra de mayor relevancia para Tiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El presidente López Obrador busca detonar la economía en Oaxaca en 2019 con una inversión de 1.057 millones de pesos en un programa de mantenimiento de la refinería de Salina Cruz durante los próximos cinco años. Te recomendamos, ni delincuentes, ni invasores, Conaprede radicará mitos de migrantes en México. Adicionalmente consideró que era necesario etiquetar más de 850 millones de pesos para el ferrocarril del Istmo, una vía de comunicación, que corre de Coacha a Coalcos, Veracruz a Salina Cruz, o Ajaca. El presupuesto revisado en la Cámara de Diputados explica que hay una partida de 569 millones de pesos para darle mantenimiento a las vías férreas del El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, conocido como el Tren Chiapas y del Maya. El programa Sembrando Vida cuenta con un presupuesto proyectado de 15.000 millones de pesos para 2019. Mucho de ese dinero terminará en la siembra de un millón de árboles tiapas Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintan Roo. Sociedad UAM se une a la austeridad y racionalidad Sociedad DOF ya tiene decreto de aumento del salario mínimo.